Ay, babosa, me asustas, burra. ¡Ya valió madre! ¡No me rito! ¡No me rito! Eh, no me pa... Digo, no me parece que este chico sea muy listo. ¡Eso! ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡WALA! 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 ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Algo anda mal. ¡WALA! ¡WALA! ¡Gracioso! ¡Sí! ¡Waleo! 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 ¡Eso! ¡Ya valió madres! ¡Corre perra, corre! ¡Eso! ¡Gracioso! ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡Waleo! ¡Waleo! ¡Eso! ¡Ya valió madres! ¡Esto se va a poner feo! ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Waleo! ¡Waleo! ¡Eso! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Corre perra, corre! ¡Adiós, vaquero! Hmm... ¡Gracioso! ¿Tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡Waleo! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Impulso de idiote! ¡¿Cómo puedes hacer esto?! ¡¿Cómo puedes abandonar a tus hijos?! ¡Waleo! ¡Waleo! ¡Ay babosa! ¡Me asustas burra! Ya valió madre No me parece que este chico sea muy listo Eso